Arriba, arriba, abajo, abajo Mueve tu chaquita que no te estás tirando Arriba, arriba, abajo, arriba, abajo Música Funtry Sigan bailando Tengo cualquier casita y tengo pa' en los caballos Si quieres montar, yo también quiero que te hago Mueve las suturas, salí de la silla Y con esta rica que te agarre la chimpuna Si quieres montar, yo también quiero que te hago Yo te cuidaré, te chuparé, te chuparé